Más de 700 ciudadanos integrantes de diferentes organizaciones realizaron una manifestación por las calles de la ciudad de San Martín Texmelucan, quienes se manifestaron en contra de la inseguridad, ingobernabilidad, nepotismo y los sueldos elevados de las autoridades municipales. Tras recorrer las calles Libertad, Hidalgo, 16 de septiembre, Reforma, José Fortis de Domínguez y Benito Juárez, gritaron diversas consignas. En este sentido, dieron a conocer que darán un ultimátum de ocho días al gobierno municipal, el cual encabeza Rafael Núñez Ramírez para dar una solución a sus demandas en las que responsabilizan al édil del incremento de inseguridad, nepotismo y falta de transparencia en las aplicaciones de los recursos. De lo contrario, elaborarán un escrito solicitando al gobierno estatal para bajar la nómina a quienes ganan más y dar de baja a los funcionarios que no han dado resultados. En este sentido, de las hermanas Quintero Padilla y de la asesora Adriana.